Rusia reconoció a las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk y Estados Unidos pegó el grito en el cielo. Según Washington, Putin no tiene ningún poder para decretar la existencia de países que no existen. Ey, ponga atención, lo dice el país que reconoce a Guaidó como presidente imaginario de Venezuela. Pero esta no es la única contradicción que expone la falta de coherencia de los Estados Unidos, porque si bien defienden el derecho de Ucrania a pertenecer a la OTAN y de colocar justo al lado de Rusia una amenaza militar contra ese país, en Washington cambian de convicciones cuando Rusia sugiere que pudiera ser igual en América Latina. Es decir, en la Casa Blanca, en donde comen pavo el Día de Acción de Gracias, la salsa que es buena para el pavo no es buena para la pava. Otra cosa que dice Estados Unidos y en la que la historia no la deja bien parada es que ellos exigen el respeto a la integridad territorial de Ucrania, evitando mencionar para los que les aburre revisar las noticias de hace unos años que ellos invadieron Irak, destrozaron Libia, provocaron una guerra interna en Siria y desbarataron a Yugoslavia, dejando un reguero de países nuevos Made in USA que se apresuraron a reconocer sin ningún problema.